Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Niños y niñas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado. Y hoy vamos a continuar trabajando con este importante tema. Vamos a hablar sobre el ambiente rural y urbano. Les saluda el profesor Rigoberto Castillo. Recuerden, practicar las medidas de bioseguridad, como la mascarilla, respetar un distanciamiento, evitar el contacto físico, así como tocarse la cara. Eso nos va a ayudar a proteger y conservar nuestra salud. Comencemos entonces con el tema ambiente rural y urbano. Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño recordatorio. A ver, aquí les muestro esta imagen, que es un dibujito de una ciudad, ¿verdad que sí? Bueno, a ver niños, díganme que observan. Muy bien, ahí tenemos muchos carros, ¿lo ven? Aquí están, miren, aquí tenemos varios taxis, esto creo que es una ambulancia, hay mucho tráfico. Decir que hay muchos carros, van y vienen, van de un lado hacia otro. Asimismo, tenemos helicópteros volando, ¿los miran? Bueno, este es otro medio de transporte, sirve para trasladarse de un lugar a otro. Aquí están dos helicópteros allá en el cielo. ¿Qué más tenemos? Hay diversas casas. Muy bien, aquí, miren, ahí están las viviendas y están juntas, ¿las ven? Aquí viven, aquí viven las personas y no tienen tanto patio, tanto terreno entre una y otra, sino que están juntitas. Hay muchas casas y de diferentes tamaños, grandes, pequeñas, de uno o dos pisos hasta de cuatro pisos. Tenemos una por ahí, ¿la ven? Esta que está aquí de color azul. Pues bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos edificios. Aquí atrás están unos edificios. Quizás en algunos vivan personas, otros edificios pueden ser oficinas, tanto de empresas públicas como de empresas privadas. Eso puede funcionar en esos edificios. Además, tenemos otra característica, tenemos la calle pavimentada, la observan. No es de tierra como en el campo, sino que utilizan el pavimento, miren. Puede ser asfalto, puede ser concreto, pero bueno, no es de tierra, ¿verdad que no? Entonces ahí, cuando llévenos, se hace el lodo y esa es otra característica de la zona urbana, es decir, de la ciudad, que las calles son mayormente pavimentadas. También tenemos faroles de luz eléctrica, los miren aquí. Es decir, que cuando llega a este lugar, es de noche, estos faroles se encienden y de esa forma iluminan las aceras, las calles. Asimismo, en las casas tienen energía eléctrica. Esa es otra característica de la ciudad. Asimismo, observamos allá atrás, en el fondo, una bicicleta. ¿Los observan? Bueno, andar en bicicleta en la ciudad es más peligroso que si anduvieran en el campo, porque aquí hay más carros y eso dificulta su uso de la bicicleta. Pues bueno, este es un pequeño repaso que hicimos de las características del ambiente urbano. Pero bien, a continuación, les traigo una pequeña actividad, una actividad muy interesante. Fíjense bien, aquí arriba tengo una tablita. Aquí tengo en esta columna un espacio aquí, pero aquí hay un título. A ver niños, ahí deben leer, dice ambiente rural. Y aquí en la otra dice ambiente urbano. Está separado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Abajo, si ustedes observan, hay, contémoslo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dibujos, seis paisajes de dos ambientes. Pueden ser ambiente rural o ambiente urbano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo una por una, una imagen, una por una de estos paisajes. Y vamos a ir identificando si es ambiente rural o si es ambiente urbano. Comencemos con la primera. Vayan ustedes viendo todas las imágenes y ustedes vayan pensando, ah, este es urbano o es rural, es decir, si es en el campo o si es en la ciudad. Bueno, aquí tenemos la primera imagen. Tenemos aquí una vaca, tenemos aquí un cerdito, un tractor, allá tenemos un granero. Ahí tenemos, miren, ah, dos personas. Ellos son granjeros. Miren cómo andan vestidos y fíjense la herramienta que tienen. Ellos están trabajando aquí con el pasto, ¿verdad? Para darle de comer quizás a los animales. Entonces, este paisaje, el primero que está aquí, ¿a dónde creen ustedes que lo vamos a ubicar? ¿En aquí, en este espacio que es rural o en el urbano? Muy bien. Y en este espacio es rural. Este es un dibujo de un ambiente rural. Entonces, lo movemos y lo colocamos acá, aquí en la casilla de ambiente rural. Tenemos la siguiente. Acá abajo, si quizás lo miran un poquito pequeñito, es un parque. Ustedes dirán, ah, bueno, es un parque, hay bastantes árboles, quizás es en el campo, pero no. Vean atrás, miren qué montón de edificios, porque también en las ciudades también hay parques. El parque de diversión, aquí están estas personas utilizando estos aparatos eléctricos para pasear. Hay una niña corriendo, quizás haya niños jugando aquí con bicicleta o algún otro juguete, pero están dentro de la ciudad. Por lo tanto, esto es un ambiente urbano. Excelente. Lo colocamos entonces aquí, en la casilla de ambiente urbano. Vamos avanzando. Tenemos la tercera imagen. A ver, ¿lo observan? Se parece un poquito a esta, ¿verdad? Pero aquí ya no tenemos personas. Aquí tenemos unas gallinas, tenemos un caballo por acá, tenemos la vaca, un cerdo. Esto es una granja. Entonces, si es una granja, quiere decir que es en el campo. Y si es un ambiente en el campo, vamos a colocarla aquí, en esta casilla. El ambiente rural. Ahí está. Vamos, continuamos. Aquí tenemos otro paisaje. Aquí tenemos un montón de carros. ¿Y qué observan? Miren qué montón de humo. Cada carro va despidiendo humo, que esto es contaminación. Contaminación para el medio ambiente. También tenemos unas fábricas que también están despidiendo. Miren, bastante humo por esas chimeneas. Pero bien, a ver niños. Este ambiente, ¿dónde ustedes lo colocarían? ¿Es urbano o si es rural? ¿En qué ambiente está la diversidad de carros y edificios y casas? ¿Ya identificaron? Muy bien. Entonces, lo colocamos aquí, en el ambiente urbano. Ahí están las fábricas, ¿verdad? Y la gente trabajando y desplazándose en sus vehículos. Ya vamos finalizando. Tenemos aquí otra imagen. Este dibujito. Tenemos aquí un río que corre. Y tenemos árboles. Tenemos plantas, vegetación. Aquí no hay carros. Aquí tampoco hay humo ni contaminación. Entonces, este es un ambiente. Muy bien. Es un ambiente rural. Colocamos allá en la casilla del ambiente rural. Ya tenemos acá tres paisajes. Aquí tenemos dos. Y nos queda el último. Finalizamos con este. A ver, dígame si observan qué características tiene este paisaje. Pues bueno, aquí hay edificios. Aquí tenemos un. Muy bien. Este es un semáforo. Lo observan. Y está la luz verde de color encendido que indica que se puede avanzar, ¿verdad? El semáforo tiene los colores verde, amarillo y rojo. Y este mayormente lo observamos en las ciudades. Por lo tanto, este es un ambiente urbano. Colocamos acá. Y ya terminamos. Ya no nos queda ningún paisaje. Ninguna imagen que clasificar. Y así que terminamos nuestra actividad. Lo felicito porque yo sé que la hicieron muy bien. Continuemos. A manera de conclusión, niños y niñas, deben de darse cuenta de que las zonas urbanas, es decir, aquí vienen las ciudades, así como lo tengo aquí en el dibujo. Así como las zonas rurales, como lo hemos detrado de imagen, se complementan. ¿Qué quiere decir eso que se complementan? Fíjense que en los pueblos se cultivan los alimentos que se consumen en las ciudades. Es decir, aquí en el campo, tenemos este amiguito acá que está con sus gallinas, pollitos, tiene varios animales. Allá atrás tienen unos siembro. Todo el alimento que esta persona consume, se manda también, aparte de consumirse ahí en el campo, también se consume en la ciudad. Asimismo, los materiales, la piedra, el cemento y otros materiales, las minas, también son materiales de construcción, la madera, se utilizan en las ciudades, pero vienen del campo. A la vez, en ellos se extraen las materias primas para fabricar productos. Pero, ¿qué sucede? En los espacios urbanos están las oficinas y las industrias. Hay algunos casos que hay fábricas que necesitan de los elementos que se producen en el campo. Así que se complementan tanto la ciudad como el campo. Así que, además deben de darse cuenta que las personas en ambos lugares necesitamos las mismas necesidades. Tenemos las mismas necesidades como el agua, la vivienda, el alimento. Esa es la que aquí, en la ciudad, se consigue alimento de forma diferente. Aquí tiene que comprarse en los mercados, en los supermercados, en la pulvería. Y aquí no, ¿verdad? Aquí la gente vive de lo que cosecha, de lo que cultiva, de lo que siembra y de los animales, ¿verdad? De sus derivados. Pues bueno, estas son entonces características de tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Y para finalizar, les voy a dejar una pequeña tarea muy sencilla. Van a escribir en su cuaderno de ciencias naturales anécdotas de lugares que han visitado, situándolas como ambiente rural o ambiente urbano. La anécdota es un relato que usted cuente el lugar que visitó, si visitó la ciudad, a dónde fue, por qué andaba ahí o si fue al campo, a dónde era. Y dice usted, bueno, cuando fui a ese lugar, ese lugar era rural o ese lugar era urbano. Muy sencillo, es una anécdota la que van a escribir en su cuaderno. Se nos acaba el tiempo, niños y niñas, esto ha sido todo por este video. Les invitamos a seguir este, los demás videos en el canal de Educatrachos en YouTube. No olviden que los queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!